Ebrard enterró a Almagro. Así de contundente fue el ministro de Relaciones Exteriores de México, quien calificó a la OEA y a su líder como un verdadero desastre, capaz de desunir al continente y generar disturbios interregionales. Al mismo tiempo denunció el irrespeto de la máxima autoridad de esta organización que hace mucho tiempo dejó de representar los intereses comunes de los pueblos de América Latina. Con esa actitud México deja claro que no quiere ninguna relación con la OEA. ¿Pero qué sucederá entonces? Los detalles a continuación. Ebrard tapó la boca de Almagro. Así está el panorama desde que los principales procesos progresistas y sociales de América Latina se vieron afectados con la inserción de la organización de estados americanos en cada uno de ellos. Un mensaje que dejó claro el canciller mexicano. Y es que la experiencia se remonta a la Bolivia de Evo Morales con el golpe de estado en 2019, así como el Perú de Pedro Castillo y, por último, el intento golpista contra Lula da Silva en Brasil, pues detrás de cada oposición y acción nefasta hay vestigios imperialistas. De esta forma, el jefe de la diplomacia mexicana criticó el rol de la OEA en cada uno de los contextos expuestos y la posición contraria a la defensa de los más necesitados y de los proyectos que se construyen en beneficio de la humanidad. Debido a ello, Ebrard fue claro y dijo, tenemos que fortalecer todas las instancias, las regionales, ojo, hay que sacar del marasmo a la OEA. Es un desastre eso. Al mismo tiempo, sentenció que Luis Almagro es el cabecilla de ese cataclismo que representa. Por su parte, los dichos del funcionario mexicano fueron un golpe claro a la derecha en el continente y a las políticas neoliberales que quieren imponer en la región. Sobre todo, previno del accionar irracional del imperialismo en la reunión de embajadores y cónsules 2023, donde se dirigió a sus colaboradores. De hecho, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comentó, No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Sin embargo, su mensaje fue más preciso cuando al caracterizar al propio Luis, aseveró, Almagro es peor, pero la OEA es un desastre. Lo cierto es que aprovechó el evento e hizo un llamado a los colaboradores de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para que se convierta en el principal instrumento de cooperación regional. Según Ebrard, es importante continuar la lucha por la unidad regional y la integración latinoamericana, una cuestión que AMLO ha defendido a capa y espada, a pesar de que Almagro se encargó de destruir varios proyectos sociales por satisfacer las políticas de Washington. Es por eso que, en septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló, la OEA es una cosa de risa. Además, planteó que si la organización no tiene un cambio en la aplicación de sus políticas o no se reforma, nunca será aprobada por las naciones del continente. Asimismo, aseguró, ya cambió el mundo y la mentalidad del pueblo, y es que para López Obrador impulsar la consolidación de la CELAC implica dejar a un lado organizaciones, como las dirigidas por Almagro, que en lugar de fomentar la unificación, destruye. Pero, ¿lograrán deshacerse de la OEA en Latinoamérica? ¿Podrán cerrar las puertas a Almagro a cada uno de los proyectos de integración? La verdad es que la idea de AMLO es lograr incluir a Washington y Canadá en las filas de las asociaciones regionales, siempre y cuando contribuyan al desarrollo continental. De esta forma, Ebrard, en la 34ª reunión de embajadores y cónsules 2023, refirió, una preocupación de México es el orden multilateral en un mundo tan tenso y difícil en el ámbito global. Tal es así que el canciller mexicano llamó a fortalecer todas las instancias y, en el caso de las regionales, sacar del marasmo a la OEA, una razón por la cual instó a todos los países a construir una América que no sea ni el patio trasero ni delantero de Washington. Para Ebrard, la llegada a la presidencia de Lula Da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia es un avance de solidificar a la región y contribuir al desarrollo de los pueblos. Por tanto, fue contundente en el mensaje de alejar a lo que hace daño en el continente. De hecho, sin abusar en su postura sobre el secretario general de la OEA y su gestión, consideró que la CELAC debe construir el instrumento más importante e imprescindible para la cooperación efectiva. De igual manera, advirtió a los embajadores y cónsules que este 2023 será muy intenso dentro de la cancillería y, sobre todo, hizo alusión a que es un periodo muy estresante por todas las misiones que tiene el país en facilitar la unidad regional. Por todas esas razones, el jefe de la diplomacia mexicana también apuntó que los embajadores hacen una labor silenciosa, pero muy importante. De igual manera, hizo referencia a algunos proyectos como el Acuerdo de Atención a Enfermos con Equipos Especiales de la India. Al mismo tiempo, señaló las principales impresiones de las inversiones que se realizan en el país y la contribución que éstas facilitan al cumplimiento de los proyectos socioeconómicos, las transformaciones de comunidades en situación de vulnerabilidad y el crecimiento de oportunidades. Es por ese motivo que también apuntó, México seguirá insistiendo en la reducción del tráfico de armas de Washington para disminuir la inseguridad y la delincuencia. Asimismo, aprovechó el encuentro para reconocer al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, el cual fue expulsado de esa nación luego de la captura del expresidente Pedro Castillo. «Aquí sí te queremos, eres bienvenido», le dijo el embajador. No obstante, juzgó las malas praxis políticas que se implementan en el área y, al poner el ejemplo de la OEA, aseguró, «es importante tenerla lejos, distanciados. En la esfera regional es procurar un nuevo trato entre América Latina y Washington», comentó luego de explicar las razones de ese criterio, pues según él, la economía de México se integra cada vez más a la de la potencia neoliberal del norte. Sin duda, el encuentro entre los cancilleres no solo sembró el desprecio que tienen los países tanto para la OEA como para Almagro, sino que patentizó las pautas de trabajo de un nuevo año en el que México seguirá intentando unir al continente a través de la CELAC. Rechazo total a Almagro y a la OEA. Eso es lo que sienten los principales cancilleres, reflejados en el discurso del jefe de la diplomacia mexicana, el cual sentó las pautas para solidificar la integración continental. «Es un desastre», dijo Marcelo Ebrard respecto a Almagro y la OEA, logrando que el rol de un organismo que ya nadie respeta ni quiere, quede así para la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es «Hasta volvernos encontrar». ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande